Hola a todos, en el video de hoy os voy a enseñar mi robot aspirador Mi robot aspirador es un Natchboard X500 Lo compre porque, bueno, tenía todas las características que yo buscaba en un robot aspirador Lo primero de todo, tiene aquí un sensor Vale, que le permite, os lo enseño aquí, no sé si se aprecia muy bien Todo esto es un sensor que le permite detectar objetos, de acuerdo, para no llegar y golpear Vale, sino que reduce la velocidad, llega hasta el final, se da media vuelta y vuelve, vale Por debajo es como cualquier otro robot aspirador, vale Este es un robot aspirador 4 en 1, vale, barre, aspira, friega y pasa la mopa Vale, como todos estos robots, o como la gran mayoría, tiene dos cepillos a los lados Que lo que hacen es girar así hacia el interior, todo lo que abarren lo tiran hacia este rodillo central Que por aquí aspira y aquí está el depósito, vale Las ruedas basculan lo que le permite subir por objetos como una alfombra, pasar por encima de un cable Vale, lo que pasa es que con mucho cuidado porque con los cables a veces se enredan aquí, eh Tiene mucha potencia de succión, la verdad Aquí tiene uno, dos y tres sensores anticaída, ¿de acuerdo? Luego tiene un programa de mapeo que le permite volver a su base de carga solo Vale, ¿qué más? ¿Qué es lo que me hizo decidirme a comprarlo? Que es compatible con Alexa y que luego tiene una aplicación en el móvil con la que podemos programarlo Que era lo que a mí me interesaba, ¿no? Decir, pues, martes, miércoles y jueves a tal hora que se active solo, ¿no? Luego, pues si fallara el programa, tiene un mando a distancia, que esto está muy bien también Y aparte lo que decíamos, que puede funcionar con Alexa Bueno, os voy a enseñar un poquito el funcionamiento, ¿vale? Lo que sería el mando, tiene varios botones, ¿vale? Limpieza rápida, vuelta a la base de carga Lo podemos mover con los botones Play inicio automático Y diferencia de potencia, ¿no? Más succión o menos Para programarlo Y esto sería ya para lo que sería el... Cuando... A modo fregasuelos Yo le voy a dar limpieza rápida Importante que los sensores y todo esté bien limpio Si no puedo hacer esto que está haciendo ahora Puede ser que la banda del frente esté un poco sucia Música 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 Aquí como podemos ver Le cuesta... Ha subido lo que sería la pata de un galán de noche Y sube Tiene la capacidad de subir Pero luego le cuesta un poco bajar A veces se queda arriba encallado O sea, siendo sincero Ese es un punto Por mi parte un poco negativo Bueno, ahora vamos a probar Para que... Cómo vuelve a base A cada cargar Ahora vamos... Les danos Los diamantes Abаковos Música 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 Como podemos ver hay unas escaleras, le vamos a dar inicio, para que veáis cómo actúa el sensor anticaída, veis, llega al borde, parece que se vaya a caer, pero no se cae, y va haciendo ese perfectamente, que es lo que yo quería, va haciendo un mapeo, luego os enseñaré una captura de pantalla. Como podemos ver en esta captura de pantalla, lo que sería la aplicación del móvil nos indica los metros cuadrados que ha limpiado, la batería que le queda, si está hibernando, si está cargando, un botón de comenzar, de potencia, de poner a cargar, el tiempo que ha estado, y yo aquí distingo, el puntito es la aspiradora, y todo lo que está así de color más clarito, sería la casa. Para pasar a modo fregado, modo mopa, quitaríamos esta pieza de aquí, quitaríamos un depósito, y le pondríamos este, si fuéramos a fregar, se llenaría por aquí, vale, y tendríamos que poner, esto sería lo que sería la fregona, vale, el agua saldría por aquí, por estos edificios de aquí. Que os iba a comentar, a mí el fregado, tal y como le lo deja, a mí personalmente no me gusta, entonces yo lo que hago es que la paso, que barre, barre y aspira, y luego lo que hago es que lo pongo así sin agua, cojo un spray para mopas, lo lleno bien, ya está, no hay que hacerle nada más, darle al Start, al modo de fregado de mopa, vale, que sería este. ¿Ves? Mopping Mode, vale, ha entrado en modo mopa, como podéis oír, no está en modo de succión, no se oye la aspiradora para nada. Una cosa que os he comentado, si tenéis un suelo negro, o el tema de reflejos y todo el tema este, afecta mucho a los sensores, por eso a veces no llega hasta el final. Si tienes asesor sucio, si... es que es un poco... es un poco más complicado que lo que nos pintan los fabricantes, la verdad. Que haya muchos que te lo advierten, pero en la letra pequeña. Vale, diremos otra vez que vuelva a base de carga. Bueno, lo que nos faltaba ya por comprobar era el funcionamiento con nuestro dispositivo Alexa. Vale, o sea, ya os advierto una cosa, el dispositivo podemos encender, o sea, activarlo o desactivarlo. Muchas otras órdenes no las entiende, ¿vale? Esto no te lo avisa nadie, pero eso pasa con muchos dispositivos compatibles con Alexa o Google Home, ¿vale? Vamos allá. Alexa, activa robot. Vale. Como podéis ver, ha sido por voz. Alexa nos ha dado la confirmación con un vale. Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. Pero si le preguntamos otra cosa, o queremos activar otro modo, como por ejemplo, más potencia, no lo va a entender. Vamos a hacer la prueba. Alexa, más potencia el robot. Robot no es compatible con esto. Total, casi iríamos probando funciones del aspirador y Alexa nos iría constantemente diciendo lo mismo. O sea, que al final solo podemos encender y apagar. Alexa, apaga el robot. Vale. Y como podemos ver, lo apaga. Si le dices para, tampoco sirve. Y él solo va... a la estación de carga. Pues bueno, espero que si os ha gustado el vídeo le deis un like, suscribiros al canal y compartidlo. Y hasta la próxima. Muchas gracias.